¿Qué ha pasado con el silencio del Colegio de Abogados de Honduras ante la solicitud de reformar el Código Penal? Ya que todos reconocemos que se mencionó en aquel entonces desde que se aprobó como Código de la Impunidad. No, mire, silencio no ha habido. De hecho, nosotros hemos sido abanderados que debe de haber reformas estructurales. No todo el Código está malo. Lo que vino en decremento es la persecución de los delitos contra la administración pública, como el fraude, por ejemplo, que debe ser reformado, pero no todo por cuestiones meramente políticas. El Código fue un trabajo de muchos años. Desde 1983, después de casi 30 años, se hizo las reformas correspondientes. Pero quiero hacer una reflexión. El Congreso Nacional nunca invita al Colegio de Abogados ni manda ningún proyecto para que nosotros opinemos. No sé por qué, porque creen que no compartimos la misma línea política, a lo mejor. Pero a nosotros no nos interesa ser contrarios al poder ejecutivo, legislativo, judicial. Únicamente ser entes de guía y de reforma y el respeto irrestricto a la Constitución de la República. Y tal vez por eso no nos toman en cuenta en ciertas decisiones o proyectos de reforma que han hecho. Porque aquí quieren interpretar la Constitución como la Biblia, de forma abierta cuando les conviene y cerrada cuando no. Gracias. 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 Gracias.